chicos miren 100% recomendable, me recomiendan esta barrotas que no es super, vamos a entrar, vende, ven, sígueme, chequen chicos los padres de esta barrotas, vas a poner papitas, aquí vende de todo en general, vende papitas, papitas chinchero, comparte este video y te voy a regalar una papita de gas, vende los famosos Flammy Hot de papitas, vende coca, coca de helado, ah wey, vende el Dr. Pepperman, vende la tita, si gustan chicos voy a estar regalando cosas, pero compartan, compartan, esto aplica para toda la república mexicana, si tu gana te manda tu gaito, te manda las cosas y venden aquí, que me venden, que me venden, vende todo un poco, que me venden aquí, comidas, al pizque para que le den a su pajarito, a ver acá, que me venden, que me venden, ven acá, venden carne, carne, aquí le encanta la carne, venden chorizas, así nada gigantos, salchichas, aquí que me venden, chicos, carbón, está padre, venden carbón, ah wey, wey, quien quiere carbón, venden chinchero, chorizo, ah, ya, 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 ya lo que les gusta mucho, compas, chorizo, tu mejor opción, que vamos aquí, a ver, que más, que más, que más, que más hay, venden acá, venden chelas, ven en tecates, 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 venden todo un poco, y, 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 y ya chicos, me despido, ah wey, 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 ven acá, en Matamoros, Amolipas, México, ah wey, ven acá, en Matamoros, Amolipas, México,